¿Me pongo ahí? Sí, estamos llegando a los puestos donde se pesca el camarón Son como le llaman aquí charangas, pero más conocidos como puestos Aquí están, son las destacas de otate, madera Y aquí están los puestos de patates Vamos a mostrarles como trabajan estas técnicas para la captura del camarón Aquí en la laguna de Tamiagua, franja de oro rojo En este lugar es donde está la boca del puestos Es como un pico de estrella abierto que está hacia el norte Son los picos, los puntas, pero son abiertos para que el camarón que baja del manglar Pueda adentrarse a esta zona Cuando el camarón llega por la noche, sobre todo en tiempos de norte Porque se revuelve el agua y hace que el camarón brote de las raíces de los manglares Y salga a la laguna y sale hacia estos lugares Se va desplazando, pero el camarón con sus barbas se va guiando Entonces en estas charangas, que es una técnica establecida por la De manera etnográfica, en etnografía podemos señalarlo como Que fue una técnica de los afrodescendientes que llegaron a esta zona A establecer las primeras pesquerías Porque en Tamiagua no, en esta laguna no se capturaba camarón en ese entonces Sino que era solamente pescado, jaiba Y con los negros que estaban en las pesquerías Se enseñaron a trabajar la captura del camarón Posteriormente, ya aquí se establece la lancha La lancha del lado izquierdo Porque el camarón viene de arriba Y en esa parte de ahí, ahí precisamente en la punta Se pone un instrumento de pesca que se llama yagual Y aquí de este lado, con una especie de cuchara que le llaman red Se obtiene el camarón y se echa a la parte de la lancha Pero la pesca se hace en la noche Porque era la manera que los negros en ese entonces Enseñaron que el camarón era traído por la luz Por eso también de este lado ponen un candil En este candil va como una linterna de petróleo Que es la que ocupan para que el camarón sea traído por esa luz Y al llegar aquí es capturado Esta es la manera con la que se ve Esta es la manera con la que se ve Atrapa o pesca el camarón Ahí vemos que con una red Y el yagual que está allá en frente Ahorita es muy temprano Este día casi no sale Pero el camarón Prácticamente sale en las noches A veces hoy en el día nos dicen Pero también más en la noche Mira ahí salió un camarón A ver vacíelo acá A ver vacíelo acá Ahí salió un camarón Y para agarrar a camarón ¿Este clima favorece o no? Sí Depende del puesto que sea Ah, depende del puesto Todos tienen su tiempo Ah Hay algunas que no agarran ni las conoce No, ahí hay Y ahí hay otras son de huestos No, ahí hay otra